Básicamente desde Criadero El Carmen lo que vamos a presentar va a ser la implementación de una tecnología novedosa en Argentina en cuanto al mejoramiento del mani, que es el uso de marcadores moleculares para apilamiento de genes, en este caso particular resistencia a dos de las enfermedades más críticas que hoy tiene el mani en nuestra zona. ¿Y cómo se comenzó utilizando esta tecnología? Bueno, escuchemos la presentación, pero básicamente hace más de 20 años empezamos a buscar fuentes de resistencia, las encontramos en especies silvestres y posteriormente para transferir eso a las variedades elite cultivadas, recurrimos a la tecnología en desarrollo de marcadores moleculares, o sea, marcadores del ADN que de alguna forma localizan o identifican las regiones donde están presentes los genes y que es posible seguirlos después del camino durante los cruzamientos y selección de los materiales para llegar a una variedad. La idea del foro era mostrar un poco las perspectivas actuales y futuras que se están desarrollando en los programas de mejoramiento de maní, un cultivo regional y que aprovechando que el Congreso se hace acá en la región, era mostrar un poco cómo se está trabajando en el sector manicero en cuanto a la genética, al mejoramiento genético. Justamente a nivel general, ¿en qué línea se está trabajando para ese mejoramiento? Y bueno, en líneas generales se está trabajando con la última tecnología disponible, con lo que es todo el aporte de marcadores moleculares, selección asistida por marcadores, mejoramiento acelerado mediante condiciones controladas de luz y temperatura, y bueno, todo lo que está a la orden del día en cuanto a tecnologías es lo que se va a mostrar hoy en el foro. Decía que es la importancia del cultivo regional del maní. Exactamente, un cultivo muy importante para la región y bueno, quisimos aprovechar, como te decía al principio, quisimos aprovechar que el Congreso se realizaba acá en Río Cuarto para mostrar cómo se estaba trabajando en el cultivo. ¿Y qué valoración realiza de este encuentro, de la posibilidad de compartir con distintos disertantes sobre los avances, sobre las distintas temáticas que se están trabajando? Me parece muy valioso realmente poder tener gente muy experimentada en el mejoramiento genético de maní, realmente es muy valioso y es un aporte para todos los estudiantes que estoy viendo que están, muy importante para la universidad.